Salen, eh, nadie ha dicho que te suba, Gonzalo, que van a caer. Allí, bueno, perdón, allí hay espacio, allí enfrente. Todo aparece grabado hoy y lo subiremos a YouTube. Es la evaluación inicial, es para ver lo que luego sube, lo que luego progresa. Es, separad los postos, ahí, donde quedaron, ahí, por favor, esos postos, ahí. Y el ruido, y el ruido un poco más separado, no, no, atrás, atrás, los postos detalles, atrás de los héroes de la izquierda, y acá con ahí quedan, allí, y más de los postos. ¿Qué está saliendo? ¿La vena? Eh, la esquina, la esquina no, eh, la esquina, va para acá, ahí, más espacio, va para acá, va para acá. Dale cuenta que no tiene que haya nadie detrás de él, una, más del otro siempre, nadie detrás. Bien, ahí no saben, va para acá, o allí hay espacio. Venga, vamos, aquí os podéis poner un poco más para acá, eh. Venga, poner un poco más para acá, echar un poquillo más para acá, un poco más para acá. El posto, ponemos, ahí, venga, perfecto, mágico, ahí. La cosa es que me quedé con más abajo, pues venga, todos tienen que hacer. Venga, eh, no tapéis, mirad a cámara, poner una sonrisa y a ver si salís guapo. Venga, vamos. Podéis separaros un poquito, eh. Y aquí tenemos más sitio. Eh, empezar, podéis empezar ya. El bossu detrás. ¿Es que los dos son guiri? Tienen pinta de que sí. No, no, quedaros ahí, empezar ya. Leer el papel, ¿tenéis papel? Pues empezar. El que lleva el papel en la mano, échate más para atrás y echa el bossu para atrás. Mirada, mirada al frente. Al frente. Pero sin seguir la pelota, ¿no? Sin seguirla, que tenga el espacio. Vale. Si veis que falta espacio, tenéis más espacio en la esquina y aquí. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Las bolas, cuando son dos en una mano, es dentro-fuera, nunca es de delante hacia atrás, es dentro-fuera. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Este es delante-atrás. Capítulo dos de Mario 6. Delante-atrás, dentro-fuera. Tiene que ser continuo, ¿eh? Tiene que ser continuo. ¿Vale, si no puedo creírlo? Sí, continuo. Si no, es que te para, ¡eh! ¡Gracias! Por favor, no tapeís a vuestros compañeros, preguntarles de allí, estás tapando allí. Eh, no es de delante a atrás, es dentro o fuera cuando tenéis que hacerlo con una mano, dos bolas. Tampoco vale, hay gente que dice cosas raras como por ejemplo, si yo hago esto. No, tenéis que hacerlo continuo. Vale, y no era los dos a la vez, pueden hacerlo alternativo, simultáneo era así, simultáneo era así, y no es así, es así. No, así no, es así. No te pasas, no te pasas de una mano a otra por abajo, la lanza, o sea, lanza, lanza, coge, coge, eso. A ver, ¿cuál es la pregunta? que el que está debajo de la portería no es fuera-dentro es dentro-fuera y ponte que se te vea no es así es así dentro-fuera y no pongáis detrás de otro antes te podías estar tapando venga, no pasa nada si la cosa es que lo intentes inténtalo dentro-fuera si salen dos recepciones pues que sale una pues que te salga solo tenéis dos intentos por cada uno de los puntos Martina mirando a cámara si te pones para allá no se ve la bola no se ve la bola ¡Gracias! 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 ¡Esto vale! ¡Sí, vale! Pero no hace falta lanzarla tan fuerte ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya, ahí está! ¡Esto vale! ¡No! ¡Ni tampoco esto! ¡Así es! ¡Esto vale! ¿A que pasa qué la figura del cielo!? ese es fuera dentro el del suelo es fuera dentro el del suelo el del suelo el 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 suelo así es el suelo 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 el suelo